¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Eso! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi caballo! 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 ¡Mi cab ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ... ¡Barbera! 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 ¡Un apoyo para el mundo y las escritas! ¡Ey! ¡Campado! ¡Pero! ¡Si no vayan, te vamos a buscar a los de todos aquí al lado! ¡Pero! ¡El cuerpo también! ¡Shadow! ¡Ay! 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 ¡Pacho! ¡Pacho! ¡Cuerpo! ¡No! 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 ¡Esa no era! ¡No! 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 ¡ KIR outra! ¡Hala pero! ¡Pero! ¡Pero! ¡Oh, ¡Ay! 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 ¡Equina menina! ¡Ese va a ser una miada! ¡Solo! ¡Ay! ¡Que se metan más pendejos! ¡Rosavolitos de rin! ¡Aquí! ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Aquí! 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 ¡Sá! ¡Aquí! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Y chipucho! ¡Cheeeeen! ¡Oh! ¡Lo vas a matar! ¡Barberos! 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 ¡Oh pendejo! ¡Oh pendejo! ¡Ole! ¡Opa! ¡Ole! ¡Oh! ¡Ay! ¡Es mi pareja! ¡Es mi pareja! ¡Turo con el borreco! ¿Quién fue? ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ay! 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 Pendejo El Barrio Boy es Eso Agua El Barrio Boy es 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 El Barrio Boy es